Tú eres mi amor, que lógicamente... ¿Yo? No me dejás decirme. Y el siguiente tema musical ya por nombre de Quiero Vivir, que es el tema de esas personas que fueron maltratadas y que luego encontraron al amor verdadero, que las supo valorar, cuidar, apesar, darles la atención. Y por eso dedicamos a ese tema. Pero también canta con vos, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Jaycee Boy. Jaycee Boy. ¿Por qué Jaycee Boy? Bueno, pues soy un joven de que, como cualquiera, tengo principios, no estoy tierno, pero sí creo que va a estar contigo. Y entonces quise nombrarme Jaycee como chico de Jesucristo, yo sí. Muy bien, entonces lo dejo con su canción. Un aplauso para los dos chicos por acá. Ok. A ver, pues. Vamos a ver si me hacen por acá. Una huida, las damas. No, 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 no. No escucho nada. A ver. Con ánimos, aquí venimos a reivindicar nuestros derechos. Los hombres, tanto como las mujeres. Los hombres para cuidarlas, apreciarlas, quererlas, mimarlas como un ramito de flores. Y los varones también, pues, lógicamente, haciendo lo nuestro. Vamos a ver ahí. Una huida, las mujeres. Sí, hay bastante fuerza, las mujeres. Vámonos, pues. Dice. El amor es el sentimiento universal que une corazones. Y tú eres mi amor, y yo te quiero a ti. Yo te quiero solo a ti. Y yo te entrego mi amor, contigo hasta morir. Contigo hasta morir. Yo quisiera regalarte muchos besos y pasiones sin final. Llénarte de ilusiones y cariños al espacio sideral. Yo pudiera darte versos, poesías, todos llenos de amor. Para que te dieras cuenta que te amo con todo mi corazón. Tú eres mi amor y para siempre lo serás. Me hiciste llorar y solo dejaré matar para que así. ¿Cómo? Juntos nos vamos a empezar y para siempre en la vida contigo yo voy a estar. Y si acaso algo nos llega a separar. Te prometo que en mi mente siempre tú vas a estar. Dice. Pero sueño. Vamos. Tienes estar a tu lado porque de tu carita yo estoy enamorado. Tú eres mi amor y yo te quiero a ti. Y yo te entrego mi amor contigo hasta morir contigo hasta morir. Es algo imposible olvidarme de ti y por cada beso que te daba más me acuerdo de ti. Esa caricia es adornada de mucho corazón porque tú sabes que te amo mami y te dedico esta canción. Eres la fuente de mi vida, eres mi inspiración. Cada vez que te veo me lleno de mucha emoción. No quiero sin a mí separarme de tu lado. Soy tu angelito que se encuentra enamorado. Que regreses a mi lado, hoy te pido mi amor. Mi amor. Si tú quieres te rodilla yo te suplico perdón para que así. ¿Cómo? Aceptarte de mi amor. ¿Cómo? Te amo mi amor. Por favor regresa a mí. Que te haya sido. Sé que he sido el culpable. Discúlpame mi amor, solo quiero volver a amarte. Es que si no te tengo yo sería. Infeliz. Siento que me va a estar todo si yo no te quiero. Te tengo a ti. Tú eres mi amor. Y yo te quiero solo a ti. Y yo te quiero solo a ti. Y yo te entrego mi amor. Contigo hasta morir. Contigo hasta morir. Tú eres mi amor. Y yo te quiero solo a ti. Y yo te quiero solo a ti. Mi trayectoria. Slur Mikey. JC Boy. Lo romántico. Hay que recordar que hay que cuidar lo que tenemos. Principalmente a esas mujeres lindas que siempre nos cuidan y que van a estar siempre en estos momentos difíciles. Para la iglesia. Vámonos. El siguiente tema musical. Voy a repito. Es dedicado por esas personas que sufrieron en una relación. Y que luego encontraron a esas personas que en realidad se les dio la atención que se tenía que perecer. Vámonos. Para vivir la vida. Sí. Siempre hay una razón. ¿Y sabes qué mi amor? Tu razón. Eres tú. Eres tú. Quiero dedicarte a esta canción. Que son piezas dentro de mi corazón. Quiero decirte que te quiero con toda mi alma. Sí. Directamente desde el rey que prendería Slur Mikey. JC Boy. Oh. Hoy. Quiero vivir. No quiero recordar esos momentos que me hicieron llorar. Hoy soy feliz junto a ti. Y solo contigo, hoy vuelvo a reír. El amor abrí los ojos cuando recuerdo el pasado. Me juro que no quiero volver a vivir esos momentos. Las horas de sufrimiento, un hombre nuevo. Oye. Para quererte y darte todo lo mejor. Gracias por estar contigo. Mi inspiración. Esos ojitos. Tu sonrisa. Gracias por creer en tu adorada princesita. Me entrego mi amor. Mi alma y mi corazón. Mi querida niña. Mira para ti. Esta canción. Eso es verdad. Tú sabes, lady, que te quiero. Si tú no estás conmigo. Y juro que me muero de ti cesa. Baby, eres mi princesa. Quiero darte besitos. Te lo pierdas la cabeza. Y no vio, nena. Eres mi único tesoro. No me regalas besos. Es por eso que te adoro y no te quiero dejar. Que contigo se conviertos. ¡Vice! Estaré contigo. Eso a ti lo prometo. Hoy quiero vivir. No quiero recordar esos momentos que me hicieron llorar. Hoy soy feliz junto a ti y solo contigo. Hoy quiero regalarte muchos besos y pasiones sin final. Llénate de ilusiones y cariños al espacio sideral. Yo pudiera darte versos, poesías, todo lleno de amor. Para que te dieras cuenta que te amo con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Y cuando te vi, tú robaste mi corazón. Y se quedó en blanco y encendiste mi pasión. Porque tú eres todo lo que soñé. Y aunque tú estás contigo, tu hermana te deja ir. Provecho a amarte. Cuidarte niña para siempre. Con tu seguir camino, siempre tú estás presente en el viento. A mi ser llegó. Contigo me regalo Dios. Hoy quiero vivir. No quiero recordar esos momentos que me hicieron llorar. Hoy soy feliz junto a ti y solo contigo. Hoy vuelvo a tejir hoy. Hoy quiero vivir, no quiero recordar esos momentos que me hicieron llorar. Hoy soy feliz junto a ti y solo contigo hoy vuelvo a reír.